chisme caliente chisme caliente para que goce la gente bueno este chismecito es para quemar a un restaurante se encuentra en manzanillo y lo están exponiendo todos los empleados o muchos de los empleados que han trabajado o que están trabajando ahí no me imagino que no están trabajando que estuvieron trabajando ahí el cual no recomiendan que trabajen en este lugar no trabajen aquí el restaurante abre las puertas a las 7 de la mañana y cierra hasta que el último cliente sale pero es justo trabajar tiempo extra sin recibir algún pago no lo es restaurante dan mar ubicado frente a la unidad 5 de mayo a un costado de botanero 21 que en tu visita te ofrece una rica comida ambiente agradable al lado de playa y un excelente servicio por parte del personal pero porque siempre están contratando personal aquí les va la explicación lo malo no sólo es el horario el famoso tenemos un excelente ambiente laboral es sólo para engañar ya que los mismos jefes no ofrecen el respeto que exigen daniela juárez conocida como famosa psicóloga es capaz de llamarte endejo sin importar la gente que esté cerca o el motivo de su molestia cuando sabemos que ningún jefe y ninguna persona nos puede llamar así los invitamos a pagar deudas pendientes por favor igual a nosotros le quedó debiendo muchísimo dinero a mi mamá y tuvimos que quitarle unas cosas para que se recompensara del dinero que nos debía porque nunca pagaba sus facturas y era súper mamona al momento de que le llevábamos la mercancía estás como que ya son quejas que subieron al face nos gritó que quien había sido la persona que le había dicho a daniela que yo y mario éramos amantes y que hasta me da right a mi casa para hacer cosas a lo que mario me dijo que daniela estaba en la misma y quería venir al restaurante a partirme la mauser en danmar ofrecemos un excelente ambiente laboral tanto que la dueña te quiere agarrar a madrazos en verdad lo que le sucedió a esta chica con sus amigos porque ella daniela en esta conversación que tuvo con la gerente dijo que esa chava que andaba con su marido mario era la amante y que ella era una zorra eso y más pero ya son cosas que fuertes que se dijo en esa plática entre ellas por lo visto no supera nada y todo se lo toma muy personal quiero aclarar también que daniela es una persona cero positiva falsa apócrita y súper doble cara y lo peor bipolar prepotente hipócrita tu feminismo al expresarte así de una mujer y que madurez tan grande como para correrlas de tu restaurante cualquier error que ellos cometieran hacia una junta para humillarlos delante de los demás y hacía que todos dijéramos cosas negativas de ellos y eso la verdad estaba súper mal a mí la verdad me da muchísima pena con las chicas y si ellos ven esto quiero que sepan que de verdad lamento mucho el mal rato que ella les hizo pasar en fin quiero recalcar que de cada empleado que trabajó antes que yo el año pasado antes de la pandemia hablaba pestes de cada uno que no servían que no eran personas funcionales y mucho menos cuerdas que hubo varios que corría porque eran según ella marihuanos drogadictos inclusive hasta de sus propios clientes hablaba así como me tocó en una plática con lo que era gerente del lugar en ese entonces escuchar esto un verdadero jefe corrige en privado hola buenas noches un amigo me enseñó tu página y en cuanto vi de qué se trataba no dudé en escribir quiero agradecerte por exhibir nuestros malos experiencias en este lugar mejor conocido como danmar yo tuve la peor experiencia en este lugar cuando me entrevistaron todo estuvo bien al día siguiente empecé a trabajar ahí pero en un principio me pareció excelente el ambiente y el trato de daniel y mario hacia nosotros como empleados hasta que mostraron sus verdaderas caras empecé a notar como daniela trataba de forma humillante a dos chicos que eran pareja y trabajaban en la tarde como sea a mí no me pareció ella decía que eran muy inútiles que todo era porque no dejaban de estar tonteando a ser novios cosa que no debió de importarle a ella mi prima trabajó mucho tiempo en danmar ella se enfermó de covid porque al parecer el señor mario la había contagiado o algo así ella les dijo que se sentía mal la llevaron a consultar a farmacias jefe le dieron un día de descanso y al siguiente día ya estaba trabajando y preparando las bebidas te imaginas y lo peor de todo es que lo ocultaban de todos los clientes y no dejaban que ella se juntara con otros trabajadores tan grande es su ambición que hacían trabajar a sus empleados con covid se imaginan cuántas personas no se contagiaron a causa de su estupidez incluso hasta gente pudo haber fallecido a causa de esto y me descontaban propinas si alguien se sentaba a comer conmigo porque tenía que estar aislada tanto les cuesta una incapacidad por una enfermedad así no habíamos tenido problemas sólo me tocaba ver cómo le hacía cosas o decía cosas a los demás pero un día de esos en lo que tuvimos mucha gente me tocó ver cómo las cocineras junto con la gerente robaban comida para los familiares de una cocinera y no reportaban las comandas ni nada cosa que vi y las mismas personas me abordaron en el baño para decirme que no le dijera nada a la vieja ulera de daniela si no harían que daniela me corriera a lo que yo un buen pedo todavía le dije a daniela y a mario lo que había sucedido con ellas y conmigo daniela se enojó tanto que estaba por correrlas pero pasaba una semana y mis compañeros me hacían la vida de cuadritos incluso me metía al baño a llorar del coraje que sentía por sus humillaciones un día que salí tarde mario se ofreció a llevarnos a nuestras casas pero sólo me llevó a mí porque las demás no quisieron pues al día siguiente mario hizo una junta cerró el restaurante y enojadísimo hola yo también trabajé en cuanto estuve y el señor mario nunca me trató mal siempre fue muy neutral pero en cambio daniela me tocó ver cómo les gritaba pendejos inútiles y que no sirven para nada los chicos de la barra los familiares de los dos mario y daniela nunca me trataron mal siempre fueron súper amables conmigo un domingo que hubo mucha gente me comenzó a regañar por no haber llevado unos cubiertos a unas mesas cubiertos que no tenemos limpios porque ella no cuenta con lavatrastes y tampoco tener suficiente cubiertos para el servicio me dijo inútil que no servía y que si no quería trabajar que para qué iba también me dijo sólo vienes a valer no podía mover el horario de los otros por mí y comenzó a comparar mi situación con la de mis otros compañeras en una ocasión me tocó el turno de la noche y no habíamos tenido tanta gente y ellos estaban allí con su hija que por cierto en horas de trabajo ponían a las meseras de niñeras de su hija aún habiendo clientes y si algo salía mal nos culpaban a pesar de que notaban que su hija nos atrasaba meseras siendo niñeras personas con las que me relaciono y diciendo que era mi culpa que mi ex novio me maltratara y que estuvieran las cosas mal de mi vida daniel es una persona muy entrometida en la vida personal de sus empleados decía que no le importaba pero quería saber todo de todos y luego usaba tus problemas personales contra ti en otra ocasión nos cambió los horarios que eran de 7 am 3 pm siempre nos hacía salir 4 4 30 y de 3 a 11 pm salíamos a las 2 3 am hasta que los amigos o familiares de su marido y ella se fueran total cambió mi horario y yo si tenía inconvenientes porque entraba cuando aún estaba oscuro y yo me iba en bici cabe recalcar que ya hacía una semana de que unas camionetas me seguían y vivía asustada por ese motivo algo que también ya le había contado a mis compañeros cuando le dije de mi inconveniente se puso a la defensiva diciéndome que yo no era la única chava que se exponía que fulanita vivía más lejos y no se quejaba que todas se exponen los jefes están para ser conscientes con sus empleados hola buenas tardes yo también trabajé en danmar de verdad me llevo una pésima experiencia en ese lugar la psicóloga daniela juárez es una prepotente y humillante cuando no la están viendo sus pacientes hubo amistades una vez yo me sentía mal porque me puso a barrer toda la terraza había un sol tan horrible que comencé a sentirme muy mal fui a comentarle con la intención de que ella me auxiliara porque me sentía muy mareada me dolía la cabeza y tenía náuseas ella me miró y lo primero que me dijo fue hay en serio tu diario te sientes mal estás así porque tu vida está mal y por eso todo haces mal según ella comenzó a darme una terapia pero de forma humillante en frente de todos mis compañeros de trabajo ellos por la pena se fueron a la cocina para no escuchar las tonterías que me estaba diciendo se metió con mi vida familiar amorosa y personal decía las cosas de una forma humillante la mayoría de los testimonios es sobre daniela juárez dueña del restaurante danmar y supuesta psicóloga trata de mostrarán de todos su buena vibra pero realmente es así esto es justo no lo es no por ganarnos unos pesos merecemos que nos traten así somos personas y merecemos respeto cuando yo salí de ahí fue porque exactamente daniela me corrió se puso como loca y gritó cosas como lárgate vete malagradecida necesidad de recalcarme eso sabiendo que yo ya no trabajaba ahí papá de daniela que se humillaba a los meseros hacía comentarios como no sabes hacer tu trabajo que me atienda alguien más te voy a reportar para que te corran lo más cagado es que las dos familias son así de ojete va la familia de mario los dueños de gp y también tratan de la chingada va una señora flaca que se llama nadia y otra que se parece a fiona que se llama rocío y también ellas se encargan de humillar a los empleados de la comida la cocinera nos lo dio para que no se desperdiciara nosotros teníamos permitido comer en el área del salón en unas mesas pegadas a la pared pues ese día sólo porque había un amigo de ellos ahí nos pidieron que nos saliéramos a comer a la calle a esas bancas que están por el boulevard y además ese día nos hizo que nos tuviéramos a las 7 de la tarde porque así se les antojó también iba un güey que literalmente acosaba las meseras las seguía y les hacía invitaciones algo turbias se habló con uno de los dueños y en lugar de decirle algo sólo nos dijo que lo atiende otra mesera el tipo seguía acosando no sólo a una ya era la mayoría de meseras se le agradece el chef porque fue el único que se acercó a decirle algo hola buen día yo fui de las primeras meseras en danmar y realmente son unas personas completamente despreciables son familiares de los dueños de farmacias gp y son iguales unas personas de personas yo al principio estaba muy feliz trabajando ya que la dueña no había mostrado su verdadera cara su primer problema fue un domingo que por tanta gente algunos se nos fue la onda con pedidos pero estábamos viendo la manera de solucionarlos cuando esta chica daniela juárez nos agarró a todos los meseros y nos metió a la cocina para gritarnos de cosas después de los domingos donde supuestamente nosotros más la cagábamos hacía juntas según para compartir ideas pero durante toda la junta nos pendejeaba y nos humillaba güey una vez fui a una entrevista y la morra me dijo no quiero pagarle una muchacha que a lo mejor su dinero lo va a desperdiciar en drogas prefiero dárselo a alguien que si lo merezca y o necesite yo estaba buscando trabajo porque necesitaba apoyar a mis abuelitos en gasto de casa mejor me paré y me fui a lsh te lo gastes en drogas o en cosas buenas son cosas que no le deben de importar al jefe tú trabajas para ganar el dinero no lo pides regalado como bien dice no debe opinar en este chat si tienes algo que decir dilo de frente con la persona correcta aquí solo se dan indicaciones y reportes por si no lo habías notado lástima que nunca pudiste aprender la lección de cómo controlar tu lengua y si al parecer entendiste mal el mensaje psicóloga que mal agradecido ojalá la vida no te haga entender muy pero muy mala manera son maneras de responder si se supone que son personas maduras hay que agregar el descuento de cristalería revisamos el stock y ojalá puedan ser honestos y decir quién y quién ha roto para quitar un porcentaje de lo contrario se restará un porcentaje proporcional entre ac barra y stuart también se paga hoy desde propinas lo pendiente de pago de audífonos porque no lo han pagado por iniciativa y lo restante menos por ciento de propinas en cuanto a temas relacionados con luz y agua se quedarán con danmar por favor se pagan también el tema de las toronjas y sólo como comentario entre en actividades de turno de atención a clientes el reporte al arranque de turno para que puedan ustedes revisar cuando lo hicieron y cuando no es obligación de empleado pagar la luz y agua pagar toronjas que piden pero no se vende cristalería que se rompe por accidente todo a descontarse de las pocas propinas que apenas pagan bueno aquí sí voy a comentar yo trabajé en un restaurante yo estaba en recepción yo reunía todas las propinas las que dejaban en las comandas y las que dejaban en los vouchers y todo al final del día se juntaba todas las propinas se le daba un porcentaje a cocina se le daba un porcentaje mayor a los meseros y se daba un porcentaje para el dueño del establecimiento que era para este caso de descuento de cristales le daban también un porcentaje al barman y hasta yo recibía propina pero el mayor porcentaje era para los meseros y un poquito más para para los de la cocina una vez fui como cliente acompañado de unos amigos resulta que no nos quisieron atender por órdenes de daniela juárez le pidió al chef que nos dijera que estaba cerrada la cocina y que no nos podían atender que nos retiráramos debido a que una de las personas que iban ahí es ex novia de mario después de eso mario le mandó mensajes a mi amiga diciéndole que tenía prohibida la entrada al restaurante aquí se ve la verdadera madurez de esta psicóloga le invitamos a que antes de meterse en la vida de otros sepa manejar su madurez y sus arranques de ira otro post no responder mensajes de personas reclamando lo único que hacemos es exponer si tienes alguna otra experiencia te agradeceríamos que nos lo compartieras para exponerla todo es completamente anónimo y el único fin de la publicidad es exponer a las malas empresas y que no sigan cayendo personas es pésima la comida y jamás regresaría a mí sí me tocó verlos gritarles a los meseros esperando que me atendieran les mandaron llamar a la entrada cerca de la barra y les estaban llamando la atención durante aproximadamente media hora nunca lavaba las verduras y frutas se usaban zanahorias piñas betabel apio para hacer algunos jugos yo siempre antes de usar cualquier cosa los lavaba y una vez el chico que estaba conmigo en barra me dijo que nunca lo hacían ya que quitaba mucho tiempo el estar lavando lo cual nunca hice caso la primera vez que recibí mi paga la dueña aprovechó para decirme las cosas que no estaba haciendo bien lo cual es válido pero debo recalcar que esa vez fue mi segundo día de trabajo pues me dijo cosas de que esperaba más de mí que no sabía ni hacer un desprezo que era muy lenta que parecía que no tenía experiencia prácticamente que nomás estaba estorbando yo me defendí diciendo que pues era un lugar con bebidas que yo no conocía como bebidas que se preparan de una forma muy diferente a como yo lo hacía que nomás porque le respondí que no sabía dónde se guardaba tal cosa no le daba el derecho de llamarme prácticamente inútil y pero aunque todo esto me lo dijo alzando la voz hasta uno de los meseros dijo que no estaba de acuerdo en la forma que ella me habló se entiende que uno necesita un equipo de trabajo que funcione pero hay formas de decir las cosas no entre muchas más cosas amigos pues cara de delincuentes y tiene el chavo su mala fama ya llegó a guadalajara saludos a guadalajara hoy si vas a darme la madriza que dijiste o todavía no ten poquita dignidad no mames no sabes ni lo que escribes tú bien sabes quién fue la que armó el chisme y por qué terminó así la buena relación laboral por lo visto no has aprendido nada y soy mario para que luego no andes diciendo más mentiras niña cómo crees nunca te golpearía no caigo en esos juegos tan bajos no son parte de mi realidad y no sé de dónde sacaste esa actividad esa historia no te la inventaría ni la creíste tú sigues y no cambies supongo igual de trabajadora y servicial solo no te involucres en jueguitos de mensajes no valen la pena con razón me hizo daño el brownie que me comí en el aniversario cuando vine y apenas se te ocurrió decir que te hizo daño que estés mejor saludos hoy si van a hacer limpieza general lo van a esperar a que otro empleado harto de trabajar en su cochinero de restaurante los evidencia en facebook hijo te apuesto a que ni lavarte los dientes bien sabes al menos ya sabes trabajar en algo te leo hoy si van a dar jugo de naranja natural o también va a ser de sello rojo hoy si vas a venir o nomás tiras caca porque puedes el jugo es del día chava 100% natural y si no es así te devolvemos tu dinero saludos hoy si van a lavar las verduras o tampoco y tú que vendes o qué las propinas son para los trabajadores no para que paguen la luz y el agua de tu establecimiento al igual que los insumos que no vendiste totalmente de acuerdo contigo no conozco a ningún trabajador que en su sano juicio acepte semejante situación tú sí lo harías puedo visitarlos para ir a burlarme pues si tienes para pagar hijo con gusto tengo hasta para pagarte por maltratar a tus trabajadores bueno al parecer estos son los comentarios después de que los expusieron en el face con todas las publicaciones anteriores y bueno pues como podemos ver tiene una manera muy propia de contestar no sé si sea mario o daniela pero se ve que tienen muchísima propiedad para hablar como que se quieren llevar al tú por tú con tus empleados y pues no se dan a respetar ni ellos respetan así que juzgue usted mismo aquí está este reclamo esta publicación esta quemada es para que ya no asistan a este restaurante porque pues tratan muy mal a sus empleados y sería una manera de apoyar a los empleados a lo mejor pues en por ahí bien otro comentario que a veces nada más tienen tres empleados la mesera el barman y la cocinera así que por ahí les pedimos a los que vayan de visita por allá por manzanillo que no apoyen este comercio este local